Esta es una buena idea, es una buena idea para divertirnos mucho a Nang. Nuestra enseñanza de Nang para cuidarnos de la naturaleza, pero también de una forma de caminar mucho a Nang, no está enseñanza solamente para cuidarnos de la naturaleza, pero también hay que practicar el lezamiento. Esta aquí está la portada. Está bien, está bonita esta colonia, está atractiva. En realidad, sobre esta cuenta de unos meses, aquí en Aboneiro, ¿no? Se me estaba de intención también. Sí, sí. Muchas gracias a nosotros, de nuestra naturaleza. Tanto manera que me avisa, tanta práctica en el lezamiento también, tanto el papelamiento como el lezamiento. Sí. 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 Sí.